¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! También podemos reaplicar el terciopelo o el Sweet Velvet a nuestros proyectos. Entonces, lo único que hice fue quitarle todo el terciopelo con un trapo húmedo, limpiar bien toda mi figura. Y entonces ahora vamos a proceder a hacer la misma aplicación del Sweet Velvet otra vez, para que se vuelva a cubrir y ustedes vean que se puede volver a cubrir una figura o algún modelado. Es importante que ustedes sepan que para volver a aplicar el Sweet Velvet, tienen que quitar toda la superficie del color que vayan a poner. Es decir, que este, por ejemplo, si fuera negro y blanco, tienen que quitar todo el blanco para ponerlo, pero proteger el negro, ¿sale? Entonces es un proceso un poco delicado en ese aspecto cuando combinamos colores, pero en este caso si es amarillo, pues hay que quitar todo el amarillo, ¿vale? Para que se vea de manera uniforme, si no se van a ver como manchas. Entonces vamos a hacer esa parte. Necesitamos una bolsita de plástico o algún, algún, este, alguna, no sé, base para que se reciba todo el Sweet Velvet, ¿sí? Y este, y podamos recuperar el producto restante. Vamos a ocupar nuestro Cake Gloss, en este caso el Sweet Velvet amarillo, y vamos a ocupar un cernidor, un cernidor como este, ¿sale? Vamos a, este, en primer lugar, vamos a tomar nuestro Cake Gloss. Siempre alejen las tapitas y todo de donde está su pieza. Vamos a ocupar nuestra base giratoria de Cherry. Para poder girar nuestro muñeco sin ningún problema. Ocupamos entonces nuestro Cake Gloss. Y comenzamos a poner Cake Gloss por todo nuestro muñeco, o todo nuestro modelado, lo que vayan ustedes a poner. Cerciorándonos de no dejar capas gruesas de, este, de producto. Sin embargo, que si cubra todas las orillas, todos los rinconcitos, porque en todos los rinconcitos va a llevar nuestro terciopelo. Necesitamos hacer esto de manera, este, rápida, porque recuerden que el Cake Gloss empieza a secar luego, luego. Entonces, si no, no nos va a dar tiempo de cubrir todo nuestro personaje de manera uniforme con el Sweet Velvet. Una vez que ya pusimos nuestro Cake Gloss a todo nuestro personaje, vamos a ocupar nuestro cernidor y depositaremos, en este caso yo voy a depositar todo mi Sweet Velvet en el cernidor y comenzaremos a espolvorear todo nuestro modelado. Vamos a tomarlo con mucho cuidado para que no se les caiga y vamos a espolvorear para que caiga por todos los rincones de nuestro modelado. Bueno, ya que hicimos esta parte, obviamente tenemos que tomar el muñeco, darle vuelta e irlo espolvoreando para que cubra el Sweet Velvet toda la superficie, ¿sale? Deben de tener, por eso les comentaba del plastiquito, de alguna superficie, para que ahorita podamos recuperar ese producto, volverlo a empaquetar y, bueno, ocuparlo en un futuro. Se esparce muy fácil por el aire, ¿sale? Entonces solamente hay que dejar secar tantito y ahorita ya continuamos con esto. Bueno, una vez que ya lo cubrimos y lo dejamos reposar un poco de tiempo, ¿esto para qué? Para que el Cake Loss absorba el Sweet Velvet y se pegue bien, ¿sí? Lo que podemos hacer es darle palmaditas a nuestro modelado para que se adhiera en los puntos que a lo mejor creamos que no se alcanzó a pegar, sobre todo en las partes inferiores, ¿sí? Lo ideal es ya no hacer esto, pero bueno, al ser una figura como muy intrincada, hay que procurar que se haya pegado en todos lados, ¿sale? Vamos a tomar nuestro modelado. Estos pequeños palitos que tiene acá atrás son para poner la colita y todo eso. Vamos a sacudir tantito. Sí. O con un quitaflemas de los bebés podemos soplarle para que se quite todo el exceso, pero ya todo lo que va a quedar es el efecto que nosotros buscamos, que es el efecto de terciopelo, ¿sale? Vamos a limpiar tantito esta área para continuar con el modelado de nuestro ratón. Bueno, ya tenemos sacudido nuestro muñeco ya con el terciopelo. De la misma manera vamos a hacer las piezas que son del propio ratón, ¿sí? Y igual, la misma técnica, ponemos el cake gloss, ponemos nuestro sweet velvet y sacudimos después de un ratito que ya haya secado, ¿sí? Aquí tiene dos orificios o dos pedacitos de pasta de goma que son con los que puse, este... para los palitos que puse atrás, ¿sale? Entonces esto solamente se coloca aquí. Les sugiero que esté bien seco, ¿sí? Y obviamente lo pueden pegar con royal icing o con cualquier, este... Más bien con royal icing es mejor. Amarillo, obviamente. Igual, las orejitas le vamos a poner sus, este... Ay, creo que van al revés, espérenme. Sí, al revés, aquí. Así. Y le vamos a pintar con pintacolor negro y con pintacolor café vamos a hacerle todos los detallitos en ese aspecto. Todavía falta ponerle los cachetitos, los ojitos y la naricita y disfrazarlo para hacerlo de temática de Halloween. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita va a ser la ropita que le vamos a poner, ¿sí? Y los detallitos antes de ponerle todos los detalles de la cara para que si se nos llega a ensuciar con el otro sweet velvet o alguna cosa así, podamos quitarlo sin ningún problema. Bueno, vamos a teñir un poco de fondant, ¿sí? Blanco de Mabaker & Chef. Vamos a teñir una pequeña porción, muy pequeña porción con color kaki, con jelly color kaki, ¿sale? Y acá vamos a hacer un gris, entonces vamos a ocupar el jelly color negro y vamos a ir graduando. Recuerden que de menos a más es lo que vamos a ocupar. Recuerden que para amasar su fondant y para poderlo teñer también hay que ponernos un poco de manteca vegetal, ¿sí? Hacemos un huequito en medio. Ponemos, eso fue, yo creo que considero que está bien, sale es una gotita de color kaki y empezamos a amasar, amasar, amasar. Entonces, este lo vamos a volver gris. Bueno, una vez que ya tenemos listos nuestros colores pintados, este es el tono kaki y este es el gris, vamos a tomar una pequeña porción de gris, y vamos a tomar tantito de nuestro CMC de Mavey que era en chef o endurecedor para fondant. Si sienten que se les pega mucho, recuerden un poquito de manteca vegetal y solucionamos el problema. Ok, creo que no es suficiente. Con la ayuda de un rodillito y de un pedacito de plástico o un tapete para fondant no hay ningún problema. Vamos a extender nuestra pequeña porción que tiene CMC. Sí, lo vamos a dejar gruesesito y ya que tenemos esta forma o ese tamaño vamos a hacerle un piquito y vamos a hacer como si fuera un capuchoncito de monje algo así. Sí, y aquí vamos a hacer como si fuera una calaverita algo así. Bueno, vamos a tomar nuestro color kaki igual vamos a poner un poco de CMC o endurecedor para fondant de Mavic Grand Chef obviamente o de cherry también también cherry tiene endurecedor para fondant. Una vez que ya tiene nuestro CMC vamos a extender de la misma manera que hace ratito procurando nada más cubrir esta vez toda nuestra superficie y hacerle un poquito más delgadito de esta manera de este grueso y ya que lo cubramos vamos a darle la forma y vamos a ocupar nuestro exacto. Una vez que ya tenemos definido no sé si se alcanza a apreciar que tenemos aquí definida la forma del fondant gris que está abajo vamos a trazar de la punta de lo que es el gorrito solamente vamos a abrir como un triangulito y vamos a bajar hasta donde empieza nuestro la parte que es como la calaverita que les comentaba ¿sale? de la misma manera vamos a abrir por acá y cerramos aquí bueno una vez que quitamos el exceso de nuestro color que aquí quedó nuestro recorte de esta manera ¿sí? solamente vamos a emparejarlo es decir que vamos a quitar el exceso de gris de este lado y de este con un pincel de silicón que también pueden encontrar en cherry vamos a darle textura nada más afinar esta parte para que no se vea este la parte que es dividida sino que se vea como unido ¿sale? bueno ahorita vamos a hacer una capita como de fantasmita algo así entonces si notan yo no he pegado todavía las piezas ¿sí? precisamente porque quiero poner la capita adornarlo decorarlo bien y después ya fijar todo para que este me permita mover este cualquier detalle ¿sale? entonces voy a quitar su colita y las orejitas mientras y voy a extender nuestro fondant gris en otro pedacito de plástico ok entonces si se dan cuenta ya ya estiré todo mi fondant ¿por qué lo hago en bolsitas de plástico? bueno aquí una de dos para empezar puedo ocuparlo si no tengo un tapete de silicón y me sirve exactamente igual y la otra podemos cortar todo el patrón y con esta guiarnos para irlo poniendo sin necesidad de este de tocar el fondant y sobre todo los que tenemos manos calientes empezamos a derretirlo y luego se hace pegajoso entonces podemos cortar el patrón por ejemplo e irlo maniobrando e irlo haciendo y con el plástico ¿sale? entonces vamos a ir midiendo este yo creo que va a ser esta parte y aquí lo vamos a hacer más recto bueno más con una línea más pareja ¿se dieron cuenta? ¿sí? y vamos a medir bueno vamos a tomar nuestro fondant y lo vamos a presentar bueno de nuestro fondant extendido corte un pedacito ¿sí? este si se nota ya está un poquito más manchadito de Sweet Velvet porque lo he estado midiendo ¿sale? eso es normal entonces voy a tomar un cachito y lo voy a presentar aquí ¿sí? para ver dónde se va a ir acomodando mi este fondant ¿sí? entonces ya que lo tengo así voy a hacer algo voy a empezar a tallar solamente donde voy a poner el fondant ¿sí? no voy a no va a ser tan necesario que ponga pegamento para fondant porque bueno realmente el cake gloss es como si fuera también un pegamento y al disolverse con el Sweet Velvet pues también toma esa esa textura entonces ya más pegamento pues como que no entonces le dejé las manitas porque lleva unas manguitas entonces le dejé libre las manitas precisamente para poderle cortar ahorita con el este con el exacto vamos a ponerlo ok ya que empezamos a poner todo todo nuestro nuestra capita aquí en las manitas vamos a procurar hacer lo más lo más pegado posible con un pincel de silicón sale para darle la forma a la manita para que podamos cortar las este las manguitas y este salga pero que se se vea como si las manguitas estuvieran arriba de la tela y no nada más cortado un hoyito vale bueno una vez que ya tenemos puesto la parte de enfrente de nuestra capita y ya quitamos las manguitas de nuestro personaje vamos a poner la parte trasera sale de igual forma vamos a a medir la nuestro fondant y aquí va a ser muchísimo más fácil porque ya es la parte de atrás entonces ya no ya no nos va a llevar tanto tanto problema igual podemos un poquito de cake gloss para que pegue y aprovechar nuestro sweet velvet que está puesto vamos a ponerlo ya que lo tengamos acomodadito quitamos nuestro plástico y empezamos a cortar el excedente bueno entonces ya cubrimos la parte de atrás aquí empezamos a difuminar la unión que no se vea la unión de entre las dos piezas de fondant eso nos va a llevar un poquito de tiempo entonces hay que hacerlo perfectamente después vamos a hacer unos cortes aleatorios del fondant para que se vea como desgarrada nuestra capita no mucho es algo que se vea bonito tampoco lo rompan ni le quiten la estética pero si necesitamos que necesitamos que este se vea como rota de abajo con una de nuestras herramientas de cherry vamos a subir un poco esta parte y a marcar a la vez como si se viera que abraza la tela sale y este ya que marcamos esa parte vamos a tomar un poquito de fondant gris tiene un poco de sweet velvet amarillo así es que este no hay ningún problema que pase eso ahorita que lo empecemos a amasar nuevamente pues se va a mezclar entonces no va a pasar cuando es blanco pues si hay problema porque realmente se va a teñir bueno ya tengo aquí una tirita de fondant gris voy a ponerla aquí para que se vea como si fuera este un montoncito de tela algo así sale ya ya tengo listo la parte de tela que les les comentaba esto si ahora vamos a teñir un poquito de fondant blanco con tantito gris muy poquito esto solamente es para hacer un detallito sale vamos a tomar nuestro nuestro pequeño plástico y nuestro rodillín y vamos a cortar dos rectángulos chirris de este tamaño sale bueno y vamos a pegar nuestros este rectángulos los vamos a pegar a nuestro muñequito tienen el plástico así que deben de tener mucho cuidado después con el exacto lo vamos a quitar sale nuestro plástico y de igual forma vamos a hacer el que sigue y aquí vamos a quitar el excedente para que se vea como si estuviera por debajo de igual manera ahora vamos a ponerle un poco de sweet velvet a nuestra capa pero muy poco sale solamente así como para darle un pequeño efecto vamos a tomar nuestro sweet velvet gris bueno vamos a aplicar nuestro sweet velvet gris a nuestra capita entonces vamos a destaparlo y siempre cierna su sweet velvet sale eso les va a ayudar a que sea un producto más fino y que su acabado quede mucho mejor en este en este caso yo lo voy a hacer en una hojita aparte de vamos no lo voy a aplicar directo porque puedo manchar el amarillo si ya tenemos cernido nuestro producto si entonces ahora lo que vamos a hacer es aplicar un poco de cake gloss a nuestra capita o nuestra capuchita solo en las partes grises si solo en las partes grises por ejemplo aquí me voy a parar tantito y con la ayuda de un pincelito voy a empezar a poner un poco de producto bueno ya que aplicamos nuestro sweet velvet es otra técnica de cómo aplicar ese producto si en vez de espolvorearlo es con el pincel pero debemos tener mucho cuidado porque si jalamos el sweet velvet al momento de estarlo poniendo con el cake gloss y el pincel lo vamos a hacer grumos entonces ya no se va a ver a tercio pelado se va a ver grumiento sale entonces vamos a extender un poco de fondant rojo y fondant negro y con el más pequeño de los círculos del set de círculos de doble servicio de cherry and cake vamos a ocupar este y vamos a sacar dos círculos rojos dos círculos negros sale quitamos ya que tenemos nuestro nuestros círculos cortados vamos a tomar un poquito de cake gloss o pegamento para fondant realmente es indistinto vamos a pegarle sus chapitas eléctricas a nuestro famoso personaje si notan que no se les adhieren lo que hay que hacer es quitar un poco de el sweet velvet de la superficie de nuestro modelado rasparle tantito y ya pegar sale y de igual forma vamos a pegar los ojitos o bueno los circulitos negros que son los van a simular los ojitos bueno ahorita ya nada más vamos a detallar lo que son los ojitos y nuestra cara del fantasma que también es uno de los personajes de esta caricatura este vamos a tomar nuestro pintacolor café si y vamos a hacerle una pequeña línea abajo en cada uno de los ojitos para simular el brillo de estos ojitos vamos a tomar un poquito de blanco y vamos a hacer unas pequeñas líneas y a tratar de difuminarlo lo menos que se pueda para que se note el color con nuestro pintapuntos con el número ocho vamos a tomar un poco de pintacolor y vamos a hacer un gran punto sale que va a ser el detalle de los ojos de nuestro personaje bueno para hacer los últimos detalles de nuestra máscara del otro monstruito que va a adornar a este vamos a ocupar tantito pintacolor blanco y en nuestra mascarita vamos a hacer esta figura para acabar los detalles de nuestra máscara de este monstruo vamos a marcar con el punzón unos ojos grandes 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 con unas pequeñas cuencas y estos detalles que están aquí entonces vamos a pintar con nuestros pintacolor valga la redundancia un poco de blanco aquí en el centro una pequeña bolita después tomaremos un poco de pintacolor rosa y primero de afuera hacia adentro para que cuando lleguemos aquí difuminemos un poquito bueno y con pintacolor negro vamos a rellenar estas partes de nuestra máscara sale esto va en negro bueno ya que terminamos de cubrir con negro con pintacolor negro esta parte vamos a delinear los ojos de esta manera y todo el contorno del color khaki lo vamos a delinear con pintacolor negro esta parte todavía está un poco flexible entonces hay que esperar un poquito que seque un poquito más pero esta parte esta parte va aquí sale esta es como si fuera su máscara del día de halloween pero la vamos a tener aquí para que se vea quien es abajo si pero va a quedar aquí entonces ahorita vamos a continuar haciendo el pastel bueno la base donde va a ir nuestro pequeño ratón ya con otros materiales vale vamos a hacer el pastel bueno pues para terminar la base de nuestro ratón vamos a ocupar nuestro dummy de 22 centímetros por 5 de alto esto obviamente lo pueden hacer ustedes en pastel o en alguna otra cosa esto obviamente pues es un domino vamos a ocupar ahorita nuestros tonos de matizador pastel de cherry and cake vamos a ocupar verde olivo tiffany azul monaco menta orquídea y azul alicia esto es realmente nada más para jugar con el negro y jugar con los tonos pastel si no lo quieren poner es opcional sale lo que si vamos a ocupar vamos a ocupar las diamantinas de cherry cake y nuestro magic rebound de temporada que es el de el de fantasmita sale bueno vámonos por partes entonces vamos a primero a matizar nuestro nuestro pastel o nuestro domi si y vamos a abrir todos nuestros tonos para poderlos ocupar en nuestro pastel bueno entonces ya que tenemos todos nuestros matizadores abiertos vamos a ocupar cualquier color y vamos a empezar a manchar si como les digo nada más es para jugar con los con los tonos pastel que nos ofrece y que vean que los podemos ocupar sobre blanco sobre negro perdón para dar un efecto de luz y de hecho ocuparlos también como efecto de pistejiz sale como un pizarrón blanco digo este negro con gisles de colores de hecho pueden poner poquito igual con la mano ayudarse para barrerlo bien sale cuando nosotros forramos un pastel y por ejemplo aquí esta parte del pastel lo hice muy delgado entonces estaba rompiendo lo que hice fue unir todos los pliegues hacer esto más recto y en esos pliegues yo voy a poner un detalle para ocultar ese defecto sale recuerden que esto siempre es de sentido común y de reparar todos los errores que llegamos a tener sale pero vamos a ocupar igualmente aquí nuestros matizadores pastel es como les comento esto realmente lo van a hacer ustedes a su decisión y a su consideración que tonos le van a poner y como los van a poner sale yo solamente quería que vieran cómo se puede dar un efecto muy padre con los matizadores pastel de cherry and cake en una base negra vale bueno ya que hicimos esto con los matizadores vamos a ponerle a la orilla de nuestro dummy o en su defecto nuestro pastel si es pastel pegamento para fondant ma beck grand chef obviamente y vamos a buscar nuestro frente si y vamos a tomar nuestro magic round de fantasmitas de cherry y vamos a poner exactamente donde sea la mitad vamos a ponerlo y de ahí entonces ahora si vamos a ir pegando la orilla de todo nuestro pastel vamos a ocupar fondant blanco con cmc o con endurecedor para fondant de ma big grand chef sale vamos a cortar nuestro círculo y este circulito ya que esté más durito más firme le vamos a poner un poco de pegamento para fondant y lo vamos a pegar precisamente donde tuvimos nuestro error ahí es donde vamos a pegar nuestro círculo también vamos a cortar dos círculos uno negro y uno blanco con el circulito chiquito con el hicimos los ojos de nuestro personaje con ese mismo y una tirita más o menos que tenga medio centímetro menos que el círculo sale más o menos así quitamos nuestro micro y ahora lo que vamos a hacer es que con un pincel bueno primero vamos a combinar pintura vitral naranja vamos a verter tantita y uva y vamos a poner tantita diamantina obviamente naranja con el naranja y uva con el morado sale tomaremos uno de los pinceles bueno primero vamos a mezclar con un agitador para café mezclamos nuestra preparación y ahora si vamos a tomar nuestra nuestro círculo y nuestra pintura vitral con diamantina y vamos a hacer la mitad de color naranja aplicando lo más que se pueda en diamantina sale para que quede bien cubierta y de igual forma vamos a poner en la parte de arriba el color morado sale conforme más capas le demos a nuestro círculo a nuestro detalle más vamos a cubrir con diamantina hay que dejar secar unos 5 minutos entre capa y capa para que se vaya adhiriendo y no se jale sale vamos a poner nuestra tira exactamente en medio no hay necesidad de ponerle pegamento para fondant realmente va a adherir totalmente solita le vamos a poner aquí un poquito de pegamento para fondant solamente para que se adhiera el detalle y nuevamente aquí en medio pero este lo vamos a presionar más para que se haga un poquito más de sale bueno vamos a pasar nuestro ratón a su pastelín ok ahí ya con mucho cuidado para que no lo dañen vamos a retirar esto que nos puede estorbar vamos a subir nuestro pastelín a la base giratoria y obviamente este con royal icing o con algún pegamento lo vamos a poner vamos a pegar perdón a la orejita bueno pues este es el resultado de este proyecto nuestro ratón fantasma si es fantasma porque trae obviamente el traje de otro monstruito de estos famosos que es un fantasmita sale entonces espero les haya gustado hagan este y todos los proyectos que tenemos para ustedes en este su canal no olviden suscribirse como siempre les digo síganos en nuestras redes sociales y bueno pues se despide de ustedes su amigo Ernesto Quintana cake designer de netos cakes cuídense mucho y nos vemos en la próxima bye y y Gracias.